A veces nos preguntamos por qué nuestros hijos son lisos, atrevidos y malcriados. Y muchas veces es porque nosotros no los sabemos criar. Pero también es porque la televisión contribuye mucho a que los hijos sean lo que son. Por eso es importante que nosotros los padres sepamos qué cosa es lo que nuestros hijos van a ver. Yo recuerdo de niño, mi papá mucho le gustaba que vea Discovery Channel, Animal Planet, No Po y Gonta, entre otros programas que ayudaban a que yo pueda ser yo y que realmente pueda desarrollar mi cerebro. ¿Tú qué le dejas ver a tus hijos? Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a la plataforma digital para comenzar a hablar de algo que ayer la producción de la Casa de los Famosos lo dejó pasar por agua tibia. Y nadie dijo absolutamente nada. ¿A raíz de qué? ¿A raíz de querer limpiarle, lavarle la imagen a un bastardo, digo yo? Ay, Dios mío, perdón, tiene papá. Es que me equivoqué. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. El escándalo hecho realidad. Cada día se suman más y más y más cosas, donde este programa definitivamente la gente lo ve por morbo, pero ha perdido todo tipo de credibilidad ante la sociedad. ¿Y por qué? Porque ellos mismos comienzan a defender a la porquería de gente que debe pertenecer a su misma secta, digo yo. Es la única explicación y debe tener algún cargo importante dentro de la secta satánica. Es la única explicación que yo puedo entender dentro de este programa. Porque yo creo, pues, que hay tanto talento en el mundo por descubrir que podrías tener personas que definitivamente puedan traer un nuevo mensaje. Pero no es así. También quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like. Y de esa manera ayudan al servidor. Como nos encanta nosotros analizar y decir verdades de acuerdo a cómo se van dando las cosas. Y, pues, el día de ayer no pude creer, al igual que tú, lo que yo estuve viendo. ¿Cómo puedes usar el poder de la televisión para minimizar algo que debió haber sido condenado desde que hablaron y tocaron el tema? Pero, Dios mío Cristo, la producción se mete en todo. Así como lo dijo la Barbie, ¿no? Que manipulan todo hasta quién va a ganar. Y ella se reveló a raíz de lo que ya contó dentro de las plataformas digitales y que muchos youtubers obviamente han criticado. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información. Y vamos a hablar de ese tema que resulta siendo importante, no porque Nicola sea aquel que está en el ojo de la tormenta, sino porque yo creo que a cualquier persona que le pasara lo que sucedió, obviamente, pues, va a indignar, ¿no? Sea peruano, sea colombiano, sea argentino. No interesa la nacionalidad. La nacionalidad que sea, obviamente, yo tengo que salir a hablar. Y ustedes saben que Nicola Porchela no es un santo de mi devoción dentro de este programa. Pero yo creo que tengo que hablar las cosas como realmente se deben de decir. Y nosotros no podemos avalar lo que sucedió en la cara de todos aquellos que ven VIX y en la cara, y todavía tuvieron el descaro de estos sinvergüenzas de presentar el tema. Si no lo iban a tocar, si no iban a poner las cosas como realmente debieron haberlas colocado, entonces no hubieran tocado el tema como han dejado pasar muchos temas que han terminado siendo escandalosos y que ellos no lo han querido tocar a raíz de querer lavar la imagen a alguien. Porque aquí, hay que decirlo, esa producción le está lavando la imagen a todo el mundo. No es solamente a Sergio Mayer, sino también es a Poncho de Nigris, también es a la bendita Wendy y también es a ese sinvergüenza. Quería de hoy tirar un calificativo dentro del programa más que se suma a todos los calificativos que le hemos dado de acuerdo a como se los haga nada el pobrecina. El día de ayer todos esperábamos que la producción de la casa de los famosos y los conductores se pronunciaran con respecto a la agresión que recibió Nicola Porchela de manos del satánico Emilio Osorio. Sí, aquel que le encanta escupir la comida de otros, ¿no? Así como cuando Jesucristo vino a la tierra y lo comenzaron a escupir a raíz de llevarlo pues a la cruz del Calvario, porque es, yo creo que escupir a alguien es algo muy complicado y es algo muy delicado. El bendito alias Pantera Rosa le mostraron las imágenes de lo que hizo. Sí, la Pantera Rosa estuvo prácticamente en el ojo de la tormenta hasta que vino su salvador que viene a hacer la producción y lo sacó del ojo de la tormenta para colocarlo como víctima ante los ojos de todo el mundo. Ni los conductores Diego de Erice ni Odalis dijeron absolutamente nada. Los ex-habitantes que estuvieron dentro del programa se quedaron mudos y brillaron prácticamente por su ausencia. Los invitados especiales mudos también quedaron y todos comenzaron a adorar a la bestia. Esto parece prácticamente el Apocalipsis. Claro que sí, ¿no? Porque si nosotros comenzamos a ver lo que está pasando dentro de ese programa donde adoran y hacen culto prácticamente a aquellos que son unos inmorales y tú lees el Apocalipsis, tú vas a darte cuenta que pues ahí hablan de la bestia y cómo el pueblo satánico adora a la bestia y es exactamente lo mismo que estamos viendo dentro del programa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío, Cristo! Entonces, todos se quedaron mudos y comenzaron a avalar el comportamiento de la nenita malcriada. Sí, después de que hizo su rabieta de mujercita, todos comenzaron a avalarlo y, pues, comenzaron a hablar grandeza de él, ¿sí o no? ¿Lo escucharon ustedes o no lo escucharon? Por supuesto que todos lo escuchamos y lo vimos. Me pregunto en el programa, ¿por qué motivo se quedaron mudos? Esa es la pregunta que me hago. ¿Acaso es porque la producción los mandó a todos y los sentó allí bajo esa consigna? Así como se lo dijeron a René Franco, porque René Franco, recuerden que dio una entrevista fuera de los foros de Televisa y de, pues, Endemol, ¿no? Y dentro de la entrevista, él dijo bien claro que la producción le había prohibido a todos los integrantes que estuvieron en la gala El día en que Nicola, al día siguiente en el cual Nicola había sido tocado, obviamente por ya saben quién El día que Nicola recibió tocamientos indebidos de parte de Wendy, de Sergio y de Poncho, el mismo René Franco salió abiertamente ante los medios de comunicación A decir que la producción de la casa de los famosos, juntamente con Televisa, juntamente con Endemol Le habían prohibido tocar el tema con respecto a los tocamientos indebidos que le habían realizado a Nicola Porchela ¿Para qué? ¿Para lavarle la imagen a estos mierdas? Es lo que me pregunto dentro del programa Pero que él no estaba de acuerdo con lo que le habían hecho a Nicola Porchela, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que nosotros nos preguntamos ¿Acaso esa fue la misma consigna que le dijeron a todos? ¿Que no dijeran nada al momento que el otro le tiró la botella a Nicola Porchela? Porque todos estuvieron allí sentados como zombies Ninguno de ellos dijo Zambacanuta, ninguno Dentro de lo que víamos y la indignación que sentíamos al no tocar el tema y pasarlo por agua tibia Comenzaron a agradecer a esta mierda Comenzaron a hablar cosas que sí, que es un hombre muy inteligente Porque había dicho que él estaba en el campamento de verano ¡Ay, qué inteligente y qué sabiduría! Yo creo que hasta un niño de kinder hubiera dicho lo que el otro imbécil Dijo durante la emisión de la casa de los famosos ¡Ay, lo que pasa es que él es un hombre inteligente! O sea, yo digo, ¿no? Este bendito René Franco ¿Tiene la capacidad para sentarse frente a un set, analizar un programa? Es un pobre y triste, gordo, media maricueca y estúpido Porque así lo veo yo, pintándose los ojos y con las pestañas bien arriba O sea, es que yo no puedo decir otra cosa que realmente no sea de acuerdo a lo que yo estoy viendo Yo estoy viendo esto y realmente me quedo indignado al escuchar a esta gente hablar de estupideces Porque realmente eso es lo que están hablando Minimizan el hecho y el hecho no debió haber sido minimizado El hecho debió haber sido tocado en el momento preciso y veraz Para comenzar a llamarle la atención a este tipo Lo único que hicieron solamente fue llenarlo del pleitesías y lo excusaron Engrandeciéndolo a un nivel que no debería ser engrandecido por todas las cosas que ha hecho dentro de la casa Al extremo de escupirle la comida a todo el mundo allá adentro Y sabrá Dios qué cosa más ha hecho que las cámaras de VIX no nos ha mostrado Llegó el escaro tan grande, pero tan grande De que este tipo llamado René Franco Felicitó a Ñurca y a Juan Osorio Por el gran trabajo que han hecho al criar al satánico Y se olvidaron que él escupió a todo el mundo Se olvidaron que se iba de vieja chismosa de un lado para el otro Se olvidaron que le tiró la botella a Nicola Porchela Y se olvidaron que fue con su ritual y con sus piedras satánicas dentro de la casa O sea, han hecho un buen trabajo Yo nunca he visto que una persona le esté escupiendo la comida a otros Y que le digas tú ¡Ay, qué buen trabajo has hecho con tu hijo! Porque es muy inteligente Yo nunca en mi vida he visto eso ¿Ustedes han visto eso? Yo nunca en mi vida lo he visto Por eso yo digo, ¿no? ¿Dónde está la inteligencia que dice René Franco que este estúpido tiene? ¿Alguien lo ha visto? Yo particularmente no Yo particularmente no Hasta miren, el mismo Poncho de Nigris Cuando se quedó conversando con Nicola Porchela Hasta él mismo se asombró de la actitud Que Emilio Osorio había tenido al tirar la botella Yo creo que eso es algo de una persona inmadura ¿Y dónde está la inteligencia que dice tener? Yo creo que eso es algo de un niño caprichudo Que piensa que tiene que ser oído Cuando a un adulto no le interesa La conversación de una persona ¿Cuántos años tiene Nicola Porchela? Nicola Porchela tiene 35 años ¿Cuántos años tiene Poncho de Nigris? 49 Entonces, eso es algo normal Un hombre de 35, 36 años con uno de 49 Van a tener más temas de conversación entre ellos dos Porque se aproximan en edad y porque han llegado a un punto de madurez Y eso no es algo que nos llame la atención Los jóvenes hablan de sus cosas con ellos Y los adultos con cada uno con quien Entonces, pues, eso le da derecho a este chico a tirar las cosas Porque supuestamente se siente minimizado A raíz de que no hay un tema de conversación Que a dos adultos le interese Entonces, yo no quiero imaginarme cómo sería Si alguien se pone realmente en contra de él Es capaz de acuchillar a alguien dentro del programa A raíz de las cosas que uno le pueda reclamar y decir Entonces, esas cosas no se pueden avalar definitivamente Tiene 21 años y comienza a tirar una botella Imagínense ustedes si la botella hubiera sido de vidrio O qué pasaría, por ejemplo Si tú tienes un hijo de 21 años Y tú le das un plato de comida que a él no le gusta No le gustan las lentejas y el pescado frito Y son los únicos medios que tú tienes ¿Para qué? Para que coma ¿Qué haces si tu hijo te tira el plato de comida y te dice Te lo tira en la cara prácticamente? Yo le parto la madre Y lo boto a la calle y le digo que vaya a trabajar ¿Qué pasaría si te vas a un restaurante Y en el restaurante el mozo Ya no te lo hace tu hijo, te lo hace el mozo Te tira la comida en la cara A raíz de que no le gustó tu cara ¿Qué haces? Le pregunto al público para que el público pueda responder ¿Es correcto lo que sucedió el día de ayer En la casa de los famosos Y que no le llamaron la atención Y minimizaron el hecho? ¿Por qué? Me pregunto, ¿no? Porque yo realmente quiero preguntarme ¿Por qué Nicolás es peruano? ¿Tiene algo que ver la nacionalidad en ese problema? ¿O es porque él es el hijo de Emilio Osorio Y él es el productor de las telenovelas de Televisa? ¡Ay Dios mío Cristo! Parece que en México en Televisa carecen de productores Y pues a este que no sabe vocalizar, no sabe ni hablar Parece que lo engrandece y aparentemente tiene poder Tanto así que amenaza a las estrellas De que no le va a dar trabajo A raíz de que le dicen sus verdades a su hijo en su cara Entonces eso es lo que engrandece a René Franco Ay Dios mío Qué poca moral tiene este tipo Frente a las cámaras de televisión Qué pena que no soy uno de los invitados Dentro del panel de la casa de los famosos Porque lo hubiera destruido Como me hubiera dado la gana Diciendo una serie de cosas a este tipo Pero en fin, desde acá lo estoy haciendo Desde la plataforma digital Hace un par de semanas atrás Vimos unas imágenes, no sé si llegó a México En un grifo en Brasil Un señor le fue a pagar con un billete Y al final el chico no tenía cambio Le dijo, ¿qué hacemos? Solamente por ese simple hecho El chico le arrojó gasolina al hombre Pero no solamente le arrojó gasolina Sino que después de haberle arrojado la gasolina Le prendió fuego al hombre Y las personas que estuvieron allá adentro Obviamente lo auxiliaron para pagar Le tiraron pues Esa bomba contra incendios El extinguidor Y le hicieron un daño también Porque no se le puede tirar a una persona Que se está incendiando extinguidor Claro que es lo primero que se te ocurre La idea es tirarle agua Pero si no encuentras agua ¿Qué te queda? Entonces la salud mental está grave Y de este tipo Está recontra grave Muchos Le han echado la culpa De las cosas que han cometido Dentro de la casa Al mostrarse como realmente son Le han echado la culpa Al encierro Al estar dentro de la casa Y el día que son nominados Y se van al Zoom Están llorando Y no se quieren ir Entonces cuando una persona Está harta de un encierro Ándate a la cárcel Para que le preguntes a los presos Si ven un hueco No se van a escapar Te van a decir que sí Se van a escapar Pero ellos Cuando están en la casa No hacen eso Ellos lloran por quedarse ahí Y cuando salen de la casa Salen llori, llori, llori Como lo hemos visto En algunos casos ¿No? Y piden al público Que voten por ellos Cuando uno está harto De estar en una casa O estar en algún lugar Uno se quiere ir Como lo hizo la Barbie Que ya estaba harta Y prefirió darle la maleta A Nicola Porchela Que ella seguir quedándose ahí Pero ella ya se quería ir Porque si se hubiera querido quedar Claro, lloró las primeras semanas Por quedarse Pero ella no tenía nada que hacer Porque estaba harta Con todos esos infernales ahí ¿Y qué hizo? Se fue Porque tuvo dignidad Porque tuvo amor propio Porque más importante Eran sus sentimientos Que el dinero que podía ganar allí Allí Todos se quieren quedar Y todos se muestran Como realmente son Porque así son Realmente O me equivoco Le pregunto al público ¿No? Lloran todos por quedarse Y después cuando les conviene Le echan la culpa A la casa A raíz del encierro ¿No? Y tienen todas las joyerías Comida, juego, gimnasio Diversión Adentro de la casa Fiesta Los fines de semana Tragan De Didi De papitas light De Coca-Cola Tragan todo Todo, todo Y están bien echados Sin hacer absolutamente nada Después de esto De lo que nosotros vimos Se fue a coger Con Sergio Mayer No tuvo la madurez Porque dice que es un hombre Inteligente ¿No? No tuvo la madurez De sentarse con Nicola Porchela Y obviamente Platicar del tema Se fue a quejar allá Con Sergio Mayer Y con Wendy Eso es lo que el otro Estúpido de René Franco Comienza a resaltar Dentro del programa Eso le llama Ser un hombre inteligente Capaz de poderse Desenvolver solo Esa es la porquería De hombre que admira A la pantera rosa Dentro de esta historia Qué asco Un hombre de cuántos años 70 años Porque déjenme decirle Que está bien acabado Y destruido Así como se ve Entonces imagínense ustedes ¿No? Se supone que un hombre De esa edad Debería ser sabio Pero eso es un estúpido Dentro de la historia Vemos a un estúpido Hablando de estupideces Dentro del programa El público dirá ¿Pero por qué le dices de estúpido? Porque está hablando estupideces Pues ¿Cómo le voy a decir? ¿Inteligente también? Ay no No esperen eso de mí Porque de mí no va a salir ¿No? Los adultos No tienen nada De nada De que hablar Con los de 21 No hay tema De conversación Allí Y le voy a decir una cosa Este viernes Este viernes Este tipo se larga La otra saltará En su caldero A la brujería Y todo lo que quiera ¿No? Pero va a ser tan escandaloso La puntuación Que tiene que se largue ¿Ya? Que si se queda Será una trampa De la producción Escandalosa totalmente ¿No? Y no lo digo yo Lo dicen las encuestas A raíz de que Que tu hijo Niurka Marcos Porque a ti te estoy hablando Que estás sentada ahí Tu hijo Es tan repudiado Como tú Tu hijo En estos momentos A raíz de lo que hemos visto Y lo que ha hecho Como le ha escupido la comida A la gente A raíz de la violencia Que tiene Al tirarle una botella Que pudo haber sido de vidrio Porque a Nicola Porchela Entonces tu hijo Es tan repudiado Y asquiado Como tú La gente no te quiere La gente tiene asco De ti Y por eso saliste De la casa De los famosos Estados Unidos Porque la gente Te repudia Y los tres gatos Que te avalan Son los mismos satánicos Que se van a ir al infierno Juntamente contigo Querida Arrepiéntete Estás a tiempo Mi amor ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a meter al caldero? ¡Ay! ¡Qué miedo tengo! Mi creador Es más poderoso Que tú Tú Dios Con minúscula Déjame decirte Él venció Hace más de dos mil años Y yo le sirvo A un Dios Vencedor y triunfador Y tú A un perdedor Igual que tú Y tu hijo Pero ¿Qué dicen las encuestas A raíz de todo esto? Según mi encuesta El día de ayer Dice lo siguiente En primer lugar Puse yo ¿Quién quiere que se largue El viernes de la casa De los famosos México? Según mi encuesta Y de otros youtubers también Pero esas encuestas De otros youtubers Las vamos a guardar Para cuando este Ya se haya largado ¿No? Y vamos a hacer un programón Espectacular Se los prometo Donde todos Se van a reír Y nos vamos a burlar Como no da la gana ¿Qué les parece? Pero este no va a ganar La casa Tégalo por seguro En primer lugar Para que se largue De la casa De la casa De los famosos Y lo digo Disfrutándolo Según la encuesta De mi canal A raíz de la pregunta De ¿Quién quieres Que se largue? Ni siquiera que se vaya Dije que se largue De la casa De los famosos El primer lugar Emilio Osorio El segundo Ah ¿Con cuánto? Ay la gente Quiere saber Con cuánto porcentaje Con el 25% Querida En segundo lugar Sergio Mayer Con el 35% Eso quiere decir Que todavía se va a quedar De ahí le sigue Poncho ¿No? Con 4% Y No perdón Ahí le sigue Wendy Que raro Wendy Dicen que quiere Que gane Pues ¿No? Y Después sigue Poncho con Nicola Empatados Ahí está La encuesta Quieren que se vaya El hijito De mamá Quieren que se vaya Pues Emilio Osorio Wendy tiene el 5% Nicola tiene el 4% Y Poncho El 4% A la pregunta ¿Quién quieres Que se largue? ¿Quién quiere Que se largue El público? Hasta ahí Según mi encuesta Y los demás Con el 54% La mía Y los otros Por medio de 50% A más Quieren que se largue Emilio Osorio Alias La Pantera Rosa Que escupe la comida Y tira cosas A raíz de los 7 espíritus Demoníacos Que tiene dentro Según la palabra Del Creador Que pena ¿No? Pero en la gran realidad El tiempo está cerca Cristo viene pronto Y todos Vamos a morir Y conoceremos la verdad Detrás De la palabra Claro Que sí De la palabra De la palabra De la palabra Gracias.